Y me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones, que me traigan lincón Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras, les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancillero les va a acompañar Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven mariachis, que se keep un concierto Y a ver si despierto que me lleven canciones, que me traigan licor Que me entienden cantando Canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras Les invito a tomar Esta es la última fiesta Este cancionero les va a acompañar Esta es la última fiesta Este cancionero les va a acompañar Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo No más el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Me verán nada más tomando Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Y ese día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírnos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Música Y que salga de su corazón Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música 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 Música